Esto en el inicio de la gestión se lo propusimos al Intendente y bueno, es una forma de poder también generar conciencia de la prevención del cáncer de piel. Es un semáforo del sol, o es un máforo como lo decía recién, es un aparato eléctrico que toma la radiación ultravioleta y de acuerdo a la intensidad va marcando los distintos, va prendiendo distintos focos y distintas intensidades para que la gente pueda tomar conciencia del nivel de exposición que está. Y después hay una placa donde nosotros podemos ver las protecciones que debemos tener. Sobre todo esto, el sentido común a veces cuando estamos un día soleado, sin nubes, no tenemos que proteger del sol, pero muchas veces los días nublados no lo percibimos y también tenemos radiación. Y esto parte también de que a veces cuando tenemos radiación y por más que esté nublado tenemos que usar el protector y usarlo correctamente. Claro, bien, entonces están las referencias de según el color que se encienda, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ahora nos pasa que estamos en el extremo, ahora deberíamos estar bajo techo. Exactamente, tendríamos que estar bajo techo. Siempre nosotros recomendamos el uso de no estar expuesto al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y después sí usar lo que es de acuerdo a la graduación esta que tenemos acá, sino en otros lados, usar gorro, usar protector, siempre graduación 30 o 50 en lo que es el rostro y siempre utilizarlo antes de ir a la playa. Si sabemos que ir a la playa, nos colocamos el bronceador o el protector, mejor dicho, y después acudimos a la playa. Y si volvamos al agua, usarlo y reforzarlo cada dos horas. Bien, ¿y cómo detecta? ¿Qué es lo que hay acá adentro? Hay un dispositivo eléctrico con un sensor que toma la radiación ultravioleta y lo traduce en la corriente eléctrica y hay un selector. A mayor intensidad va prendiendo distintos focos, básicamente. Entonces el verde es bajo, amarillo, rojo, más rojo, y lo que es el violeta que estamos ahora, básicamente. Miguel, ¿este es el único que hay en la ciudad? Este es el único y, bueno, estamos prohibiendo poner algunos más en distintas playas. ¿Y has notado si la gente se detiene, si toma en cuenta? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, la gente se acerca, muchos preguntan, les llama la atención, sobre todo los turistas, ¿qué es esto? Y, bueno, les parece muy bien y, bueno, empiezan a tomar un poco de conciencia. Así que es una medida más que tenemos de prevenir el cáncer. También tenemos un programa en la ciudad de detección precoz de enfermedades oncológicas, que son las cinco más frecuentes de acá de la ciudad, de la zona.